¡Buenas series extraños! Nosotros somos Tignos Romantic Corner y hoy vamos a reaccionar a los 10 mejores imitadores extranjeros de cantantes mexicanos. Espero que os guste, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, vamos de cero, no tenemos ni idea. ¿Era Juanga? Sí, 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 sí. Yo creo que sí, ¿no? México es semillero de grandes talentos que han dado la vuelta al mundo. Algunos de ellos son tan populares en otros países que tienen imitadores que les ayudan a preservar su lengua. A ver, han puesto tres fotos. Yo de aquí conozco a Juan Gabriel, solo. Vale. Tú alguien más. Solo Juan Gabriel. Vale. De grandes talentos que han dado la vuelta al mundo. De aquí conozco a Luis Miguel. Correcto. Pero nadie más. Correcto, yo también. Algunos de ellos son tan populares en otros países que tienen imitadores. Y Alejandro Fernández. Sí. Y ahora, porque estoy muy introducido en todo el tema de la cultura mexicana, porque llevamos como casi dos años viajando a México. Si me hubieseis preguntado hace cinco años, por ejemplo, que no conocía tanto, solo hubiese conocido a Luis Miguel. Sí, porque sí es verdad que a lo mejor en España resonó muchísimo Luis Miguel, ¿verdad? No, en España, tú preguntas si se piensan que es español. Sí, 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 estoy convencido. Imitadores que les ayudan a preservar su legado sobre los escenarios. Yo quiero agradecer de amor todo lo que me has dado. Doble peruano. En este episodio veremos a una cantante peruana cuya voz es idéntica a la de Yuri. También conoceremos al doble español de Alejandro Fernández. Que no cabe en mi peso, que me cala los huesos, que se ahogan. Número 10. Desde Perú, Karol Azana como Ana Gabriel. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¡Uh! Karol Azana emocionó a todos los presentes en el set de Yo Soy Perú como imitadora de Ana Gabriel. Si tienden tu boca, tus besos que saben a miel. ¡Wow! Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Según Karol, lo más difícil de imitar a Ana Gabriel no fue imitar el sonido de su voz, sino el poder sentir las canciones para tocar el corazón del público tal y como lo hace la cantante original. ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que suave de tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? Familia, cierren los ojos y me dicen si se les parece o no. Creo que es mucho más fácil imitar a alguien que tener la propia voz tú. O sea, cuando ya tienes esa voz de referencia, creo que es más fácil copiarla que que tú mismo tengas una voz de ese mismo de calidad al mismo nivel, ¿sabes? O sea, que por mucho que puedas imitarlo, no es lo mismo. Pero no es lo mismo a años luz. Porque tú estás imitando lo que ya, ¿sabes? Ha funcionado. Número 10. Desde Perú, Karol Azana como Ana Gabriel. Ana Gabriel. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Karol Azana emocionado. Suena bien. Vamos a ver. La original. La tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú? A mí sí que se parece. A todos los presentes en el set de Yo Soy Perú como imitadora. Vale, la primera se parece. Desde Chile, Boris Vargas como Marco Antonio Solís. Tu cártel. No, tu cártel. Y más que ahora me quedé sin ti. Y más que ahora me quedé sin ti. No manchen, es casi lo mismo, ¿eh, familia? Me quedé sin ti. Número 8. Desde Paraguay, Lorena González como Alicia Villarreal. Lorena participó en Yo Me Llamo Paraguay, primera temporada. Fue una de las finalistas y aunque tenía todo para ganar porque era una doble perfecta tanto en físico como en voz, quedó en el cuarto lugar. Vale, vamos a ver, familia. Vamos a ver. Va a ser breve, ¿eh? Me parece un poco, pero me parece que Alicia Villarreal es más dulce, la voz. Es que esta chica tiene la voz más aguda que Alicia Villarreal. Sí. Un poquito más aguda, pero... Vamos a ir comparándolas así, porque es que si no, no me entero de nada. Vale. ¿Te parece bien? Sí, me parece súper bien. ¿Seguro? Pero mira, tienes que poner justo exactamente la canción que ponen. Por ejemplo, esta era te quedó grande la yegua. De Bolivia, Celeste Poma como Selena. Celeste Poma ha recorrido todo Bolivia y Perú cantando en las calles como imitadora de Selena. Fue la misma gente quien la animó a participar en el programa. Va, esta canción es chulísima. Se parece, lo hace bien la chica. Pero, ostras, Selena. No, Selena. Selena es Selena. El programa de voz es muy parecido al de la reina del Tex-Mex. Y durante el programa se esforzó por aprenderse los gestos y los bailes de Selena para perfeccionar su imitación. Llegó a la final de su temporada y quedó en el cuarto lugar. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. ¿Por qué incluir a Selena en un top de imitadores de cantantes mexicanos? Este canal es seguido por muchas personas de Estados Unidos y por muchas de México. Mis suscriptores estadounidenses defienden que Selena es estadounidense porque nació en Estados Unidos. Y los mexicanos consideran que Selena es mexicana porque su ascendencia es 100% mexicana y porque la constitución mexicana considera que los hijos de mexicanos también son mexicanos. ¿Y saben qué? Ambos tienen razón. Selena siempre mostró interés por la música en inglés como también por la música mexicana. Y ella se sentía orgullosa de ser estadounidense y mexicana y de representar a ambas culturas. Por algo es la reina del Tex-Mex. Número 6 Desde Colombia Harvey Morales como Joan Sebastián Los ríos, los valles por irte a encontrar Salvar De mazo. Vamos a ver cómo canta el chico. Los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Cuando era niño, Harvey escuchaba cantar a su papá las canciones de Joan Sebastián todos los días mientras ordeñaba a las vacas de su rancho. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar El chico canta bien, pero siento que no se parece. Canta bien, pero no se parece. No mames, vamos a volver a escuchar. Oye, eh... Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Sí, sí, se parece muy poquito. A diferencia de su papá, a Harvey no se le daban bien las labores del campo pero descubrió que podía memorizar las voces que escuchaba e imitarlas. Comenzó cantando en las calles y le fue de maravilla. Porque en mí ya siento que te necesito que me he enamorado Es tan buen imitador que participó en la quinta temporada del programa de imitadores Yo Me Llamo Colombia y quedó en el segundo lugar. ¡Hostia! Porque en mí ya siento que te necesito eso y más Número 5 Desde Chile Marcelo Mellado como Luis Miguel ¡Oh! Vale, como Luis Miguel Ya conocemos todos a Luis Miguel Luis Mi Marcelo Mellado lleva 20 años ganándose la vida como imitador de Luis Miguel Ha cantado sus canciones ya tantas veces durante tantos años que ya hasta improvisa las canciones igual que el Sol de México ¿Y culpable o no? ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito Creerte Convénceme Desde su audición para la segunda temporada de Mi Nombre es A mí cuando dice miénteme Sí, cuando dice lo siguiente ya ya le da sus matices pero con el el miénteme lo tiene logrado A ver Pa' mi gusto sí se parece ¿Volvemos? Sí Pa' mis oídos mejor Si ellos están mintiendo por favor defiendan El chat es muy crítico con todos los imitadores No se parece ninguno Para que vosotros también por abajo por la descripción por los comentarios nos digáis cuál es el que más parecido se os ha hecho y cuál es el que menos parecido Número 4 Desde Perú Noelia Calle como Yuri Hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana En la espera de estar Noelia Calle solía imitar a Yuri en su casa y eventos familiares ante el asombro de todos los que la oían por el gran parecido de su voz Nunca había cantado en un escenario y mucho menos en la televisión pero debido a la insistencia de su pareja decidió ir al casting de Yo Soy Perú y lo hizo de tal forma que enamoró al jurado El público también quedó asombrado por el parecido y estuvo muy cerca de ganar la novena temporada del concurso quedando en el segundo lugar Número 3 A ver Para mí no se parece del todo Sí, sí, hay parecido El del chico este ¿Cómo se llama? Sergio Solís Era el segundo que hemos escuchado Creo que ese de momento es el que más se parece De momento Creo, creo Desde Perú Nano Morris como Fer de Maná Hostia Todo lo conocemos No hace falta buscarlo ¿Vale? No hace falta solo lo buscamos No, no Porque lo conocemos todos Vaya Tú eres como una mariposa Vuelas y te poses más de boca en boca Nano Morris encantó al público peruano con sus actuaciones como Fer de Maná en el programa Yo Soy y se convirtió en el ganador de la cuarta temporada La banda Maná se enteró de su existencia y quedaron tan anonadados con el parecido de su voz que lo invitaron a cantar junto con ellos en uno de sus conciertos de la gira Cama Incendiada ¿Cómo? Es que se parece ¿Ha tocado con Maná? ¡Qué fuerte! Durante el concierto con Maná el público no se dio cuenta que quien cantaba la canción Oye mi amor era un imitador hasta que el verdadero Fer apareció en el escenario ¿Qué? Número 2 ¡Wow! Bravo, bravo No, a ver para mi gusto sí, sí se parecía mucho, eh ya va el pego Conseguir que Maná Te invite a tocar Te invita a un concierto no mames o sea no mames ya ha conseguido mucho ese señor, eh Sí, o sea eso es que de verdad hasta ellos mismos se sienten identificados en la voz de este hombre Desde España Blas cantó como Alejandro Fernández Vamos a ver, eh Chata, atentos el original Alejandro Fernández Blas cantó participó en la quinta temporada del programa de imitadores Tu cara me suena de España e imitó a Alejandro Fernández en uno de los episodios A diferencia de otros programas de imitadores este tiene dos notables diferencias La primera de ellas es que aquí no participan cantantes anónimos sino cantantes que ya son famosos en España e imitan a otros famosos Y la segunda diferencia es que aquí imitan a un cantante diferente cada semana La diferencia es que este no es un imitador de Alejandro Fernández Claro Este señor imitó a 10 o 12 en el programa y en una semana hizo más o menos Le tocó a Alejandro Fernández Vale, vale, vale Diferente cada semana A mí no me parece que se parezca Un buen cantante Canta muy bien pero igual no se parece ¿no? O sea como que le encuentro diferencias en la voz Oye, muy buen trabajo porque imitar a estas personas es muy complicado La voz de Alejandro Fernández le quedó muy parecida pero consiguió lo mismo imitando a otros cantantes como Freddie Mercury Mark Antony y Ricky Martin entre otros Y como no podía ser de otra forma fue el ganador de su temporada ¡Oh! ¿Qué voy a hacer con mi amor? Número 1 Desde Perú Ronald Hidalgo como Juan Gabriel Vale Uy, aquí me voy a poner muy crítico Abrazame muy fuerte Hostia y esta ya la hemos escuchado la abrázame muy fuerte Juan Gabriel el que me cierra los directos Espectacular Es que es espectacular No puedo escucharla más porque ya sabéis lo que nos pasó Se nos cerraron en vivo abrázame muy fuerte amor manténme así a tu lado Yo quiero agradecer mi amor todo lo que me has dado Ronald Hidalgo Ronald Hidalgo Obviamente no es Juan Gabriel no es Juan Gabriel no mames ni de coña es Juan Gabriel pero oye tiene un aire Cuando ella empieza a decir la segunda frase es cuando ya sale su voz normal pero al principio es muy parecido muy parecido y hasta tuvo una gira en los Estados Unidos abrázame que el tiempo pase que no se detiene abrázame muy fuerte amor que el tiempo encontrá bien ha compartido en entrevistas que revivir a Juan Gabriel en el escenario más que un honor es un compromiso para mantener viva su imagen y su legado sobre los escenarios abrázame que el tiempo pase se nunca perdona hay que un pedo sé que te cobo en mi persona abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo abrázame muy fuerte amor abrázame muy fuerte bueno muy bien muy bien aún así sigo sosteniendo que para mí un imitador lo tiene mucho más fácil que el original y que el original siempre será mil millones de veces mejor que cualquier persona que lo intente vale vale lo admito pero pues no les quito el mérito a estas personitas que lo han hecho verdaderamente bien y si en algún momento pudiese crear una máquina del tiempo y retroceder en el tiempo para poder ir a un concierto en México en México probablemente elegiría Bellas Artes y Juan Gabriel para verlo si tuviese una máquina del tiempo y decir yo quiero vivir este momento elegiría Bellas Artes y Juan Gabriel así que si te ha gustado dale like suscríbete ve a la cajita de comentarios y dinos cositas bonitas y hasta pronto ¡Mua!